Solo un minuto, dame vida o no. Hola, ¿y te rompo algo? No, y si me vas a echar, tranquila que ya me voy. Ay, no, pero deja de ser tan prevenida. Tú estás súper invitada a este lugar cuando quieras. Pero eso sí, no puedes venirme a la acompañada. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sabes que eso nunca más va a volver a pasar porque esta es la última vez que yo vengo a este bar. Ay, no, por favor. Si tú eres el alma de la fiesta cuando estás por ahí borracha, drogada y hasta tienes sexo en el baño. Vámonos, hermanos. Bueno, no, vayan, pásenlo rico, que ustedes se lo merecen. Y la casa invita, no se preocupen. Ay, muchas gracias. Y muy buena suerte con tu negocio, ¿no? Y cuídate del engendrito, ¿no? Qué vergüenza, Isabela, que tengas que recurrir a tu chiquera para hacerle la vida imposible a una rival tan desprotegida y hábil como Alejandra. ¿Te parece? ¿A ti no? No, no, no. No, no, no. Hace rato no preparaba nada especial. Eso es cierto. Mónica, qué pena, no debiste ponerte en esas. Lo hago con mucho gusto. Además, no soy tan mala cocinera. Se ve delicioso. Gracias. Buenas noches. ¿Me equivoqué de casa? Llegas justo al tiempo, siéntate. Gracias. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, Esteban. Aquí recibiendo las atenciones de tu familia. Qué suerte tienes. ¿Vas a sanar, mi amor? Preparé algo especial para ustedes. Por supuesto. Créeme que no me perdería esto por nada del mundo. Voy por tu plato, entonces. Déjame ayudarte, por favor. Gracias. ¿Qué le pasa a estos dos? No sé, ¿por qué? A ver, Manuel. Es obvio que están fingiendo para hacerte sentir bien. La realidad de esta casa es otra. Pues, sea como sea, Esteban se los agradezco. En estos momentos necesito toda la amabilidad del mundo para no cometer una estupidez. Tal vez en eso tienes toda la razón. Entonces, disfrutémoslo. Esteban, quiero ofrecerte mis disculpas. Olvida al hombre. No, yo me porté muy mal con ustedes y mira todo lo que están haciendo por mí. Mira, Manuel, por mí no te preocupes. Si te quieres disculpar, hazlo con mis papás. Ya lo hice. Entonces, disfrutemos de esta hermosa farsa mientras dure. Apenas, no quería despertarte, pero parece que cambiaron la chapa de la puerta. ¿Crees que estas son horas de llegar? Estaba haciendo unos negocios. ¿Negocios? Ay, no me hagas traer ir. Estabas emborrachándote, como siempre. No, 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 no. ¿Cómo te...? No, mañana te explico y habla pasito. Mira, yo no quiero tus explicaciones. Bueno, pues, si no quieres explicaciones, pues, no. Pero, por favor, no vas a armar show porque los muchachos se van a despertar. Mira, es un negociazo que ni te imaginas. Entonces, nos vamos a tapar en dinero. Eso va a haber dinero. Ay, qué tristeza, Rafael. Mira, el ejemplo que tú le das a tus hijos. Ay, mi amor, no te pongas así. Más bien... Vamos a la camita. A dormir. ¿A la camita? Ay, no me digas. Si tú quieres dormir en esta casa, vas a tener que hacerlo en el sillón. Ay, pero, ay, ¿cómo crees que haces a mí? Pues, claro que sí. Ya sabes, o duermes en el sillón o te puedes ir a dormir donde te emborracharon. Ay, pero... Ay... Gracias, Gabriel. No. No me des las gracias. Yo sé que todo esto que estás haciendo es por compasión, pero me hiciste sentir muy bien. Verónica, por favor, no vuelvas a mencionar la palabra compasión en nuestras conversaciones. No, no me gusta. Bueno, fue un momento muy especial y quería agradecértelo porque creo que me devolviste las ganas de vivir. ¿Nos vamos a volver a ver? Cuando tú quieras. ¿Cómo me queda? Muy bien. Muy lindo. ¿Sabes qué? Estaba pensando que ya debo irme también. Aquí están las llaves porque mi familia me está esperando y tú también. Gabriel. ¿Dime? ¿Yo soy la única mujer en tu vida? Claro que eres la única mujer. ¿Por qué me preguntas tantas veces? Hola. Hola. ¿Por qué me estás esperando? 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 ¿Por qué me estás esperando?